Mira, Mark, yo creo que le voy a decir la verdad a mis padres. Es que va a ser un carrer donde sales desde la poli y encima es una pista rapidísima con cruas para hacer tweets de rapes. Además, si los santos no se celebran, ¿no? Olvídalo. Invéntate algo. Los domingos son para las carreras. Llega toda la Fórmula 1 y MotoGP a Vodafone One Televisión por solo 10 euros al mes.